El día pasó tan veloz, difícil fue hoy para ti Luchaste buscando encontrar, que algo te pudiera llenar Como si fuera hoy el final, y sin esperanza estás Crees que todo ya terminó, tal vez esperanza traeré Oraré por ti, rogando por la luz Que te guiará, aunque haya escuridad Tienes que creer que a tu lado estará Te dará fuerza si tú la pides Tal vez intentaste amar, tal vez tu hermano te ofendió Cansado de tanto estudiar, o injusticia el trabajo Te dio, perdiste lo que amas hoy Oh pobreza tu vida llegó Hay un Dios que no te dejará Aunque pruebas te hagan dudar Lloraré por ti, rogando por la luz Que te guiará, aunque haya escuridad Tienes que creer que a tu lado estará Te dará fuerza si tú la pides Tal vez tu padre te dejó Tal vez tu padre te dejó Tal vez tu hijo se alejó La soledad La soledad a ti llegó O inundado por depresión Satanás te querrá azotar Su trabajo es verte fracasar Pero en Cristo Pero en Cristo tú puedes vencer Si entregas todo tu ser Lloraré por ti, yo oraré por ti Lloraré por ti, yo oraré por ti Y me guiará, aunque haya escuridad Tienes que creer que a tu lado estará Te dará fuerza si tú la pides Te dará fuerza si tú la pides Y me guiará, aunque haya escuridad Te dará fuerza si tú la pides Gracias.